Juan Cruz, finalmente llegó el día, hoy primer entrenamiento con la primera ¿Cómo estás? ¿Cómo lo estás viviendo? No, no, muy feliz Bueno, este era un sueño que ya cuando llegué arriba quería concretarlo y hoy me llegó el día ya cuando el Chapa me dijo que tenía que hacer unos estudios con ellos me imaginaba, pero siempre sonaba y nunca me decían que sí así que cuando terminó el entrenamiento el Pichi y Emiliano nos dijeron que hacíamos pretemporada y con Joan nos miramos, así que muy contento y agradecido a todos los que me dieron de chiquito y me enseñaron muchas cosas Bueno, o sea que ustedes vinieron a entrenar con la reserva como tenían planeado y bueno, finalmente la jornada cambió de un segundo para el otro Sí, porque era un entrenamiento normal como siempre y bueno, cuando dividimos el plantel nos dieron pechera pero después el Chapa nos dijo que ya faltaban tres jugadores para la primera pero no, nos faltaban tres jugadores nos habían dicho que íbamos la pretemporada así que nos hizo una jodita el Chapa Bueno, así que ahora seguramente yo te estoy viendo el pelo me parece que volvés sin pelo allá de Salta, creo Sí, sí, ya me estaban jodiendo ahí el fotógrafo así que dijo que me saqué una foto con los pelos para la verdad que me quedé sin pelo allá Le habíamos preguntado a Giovanni también que siempre se los vio muy juntos durante las inferiores fueron como la dupla exitosa durante la quinta, la sexta ¿Qué significa para vos también compartir este momento con él? Sí, con Giovanni somos muy amigos cuando con él él llegó en novena y ya nos hicimos muy amigos porque jugábamos los dos arriba y siempre yo lo pude asistir a él y él siempre me ayudó a marcar goles así que antes había subido Tommy que también era muy compañero nuestro así que hoy Tommy nos abrazó a los dos y está muy contento que subamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!